Entre los gritos y confesiones de inocencia, el presidente de la judicatura y otros implicados en el caso Metastasis fueron trasladados a la cárcel 4 de Quito, donde cumplirán prisión preventiva mientras un juez decide si los llama o no a juicio. Los procesados son acusados de haber actuado en una presunta trama de corrupción y delincuencia organizada al participar en actividades ilícitas junto al capo del narcotráfico Leandro Norero. El delito de delincuencia organizada prevé dos tipos de penas. Para los organizadores es una pena de 7 a 10 años y para el resto de colaboradores la pena es de 5 a 7 años. Wilman Terán y su abogado lo niegan todo y señalan que inmediatamente presentarán un habeas corpus para recobrar su libertad. No hay un solo elemento en donde el doctor Terán haya conversado con alguien de la organización que la doctora ha señalado. No hay un solo elemento en donde el doctor Terán haya pedido o haya solicitado favores de tipo económico, de tipo personal, de tipo material. Analistas jurídicos creen que esta pretensión de evadir la justicia no sería aceptada en las cortes. Si hay un mérito para organización delictiva, tomando en consideración que hay un antecedente en narcotráfico, estaríamos hablando de un pronunciamiento claro, de un juez competente y para mí sería un poco difícil que se dé una habeas corpus en esas condiciones. Recibir dinero del narcotráfico a cambio de favores judiciales, indican penalistas, llevaría a nuestro país al borde de convertirse en un estado fallido. Lo que podríamos señalar es que la justicia ha lapidado su nombre a través de funcionarios que han manchado y no con otra cosa que no sea la sangre de otros ciudadanos, la imagen institucional. Pablo Ramírez, exdirector del SNAI, también es investigado en este caso por presuntamente haber facilitado el accionar delictivo de Norero en la cárcel de Cotopaxi. Sin embargo, debido a un padecimiento médico, enfrentar el proceso en libertad, informó Álvaro Terán.